hola qué tal mis queridos amigos suscriptores y nuevos visitantes a este su canal global top en este vídeo tutorial les voy a enseñar a cómo solucionar el error que aparece cuando extraemos un archivo y nos dice que está dañado esto sucede mayormente por una desactualización del winrar pero de todas maneras se tiene esa posibilidad de que el archivo no se haya descargado completamente en este caso este es el archivo que he descargado voy a intentar acceder al archivo y como pueden ver dice el archivo tiene un formato desconocido o está dañado también lo voy a extraer para que vean que me tira el error en este caso nos dice no se ha encontrado archivos y obviamente yo sé que es cargado el archivo correctamente y que si contenido en él en este vídeo vas a aprender a cómo solucionar este pequeño inconveniente que sucede cuando el archivo según mirar está dañado como primer paso que tienen que hacer es descargar el programa que les dejaré en la descripción les dejaré los dos el de 32 y 64 bits ustedes descarguen el que es compatible para su equipo en este caso mi equipo es 32 bits así que yo voy a instalar el de 32 bits para eso simplemente damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador damos que si le damos install le damos close y listo automáticamente ya está instalado el software en nuestro sistema ahora pues simplemente vamos a verificar si realmente funciona vamos a dar clic derecho en el archivo y como ustedes podrán notar les va a salir una opción que dice zsig simplemente le damos a abrir comprimido y como ustedes pueden ver me deja abrir completamente el archivo ahora lo vamos a extraer para que vean que el método funciona damos clic derecho zsig y nos vamos a donde dice extraer aquí y listo se ha extraído completamente el archivo y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like y suscríbete te invito a que actives la campana de notificaciones para que youtube te notifique cuando yo suba un vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial aquí se despide global top